Y hoy con Edición 5 llegamos hasta la Radio Comunitaria Zapucay para charlar con Pato Becerra y con Cambá González sobre el festival Haciendo Memoria y los 10 años del Espacio para la Memoria que se celebran este próximo sábado 14 de septiembre en el Espacio para la Memoria. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Sí, en realidad estamos haciendo dos acontecimientos en uno porque uno cumple en 10 años el Espacio para la Memoria en sí el Espacio que está en Avenida Costanera y Bolívar que se organizó con el grupo de vecinos el 19 de septiembre del 2014 así que están cumpliendo 10 años pero también está la décima edición del Haciendo Memoria que empezó con un grupo de jóvenes digamos con la inquietud de conmemorar la Noche de los Lápices. Bien, y este año el festival se va a realizar ahí en la Plaza de la Memoria. Y te dejo con los jóvenes que son los que están organizando. ¿Qué me van a contar? Jóvenes no tan jóvenes ya, pero bueno. Sí, este año, bueno el año pasado lo hicimos en el Parque Quirós que tuvo la Mancha Rolando. Hubiese quedado bueno este año, pero bueno, este año obviamente que con la realidad que se vive más tuvimos que achicar un poco también lo estamos haciendo en el Espacio para la Memoria que es el espacio original del evento. Va a haber, bueno, vamos a tener bandas Aire Libre de Sanjo los chicos de Sanjo, van a estar los Perros sin Correa que ya nos acompañaron también el año pasado. Las Canciones Contadas que hacen un repertorio por ahí alusivo a la fecha, Cuerda de Tambores y me estoy olvidando, bueno, y los chicos del Blues que organiza el Festival de Blues en Liebic también van a estar con algo de su repertorio y bueno, y Martín Ponce y demás con los Payasos de Río haciendo una intervención también, ¿no? Eso es el escenario, por supuesto. Exactamente, bueno, esto es un festival que se lleva adelante todos los años en el mes de septiembre. Todos los años, intentamos siempre que caiga sobre la fecha que es el 16 de septiembre, recordando la noche de los lápices nos arrimamos siempre lo más cerca que podemos este año el 14, que es a dos días y bueno, un poco decía Canva este año con la particularidad de los 10 años del espacio que creo que es donde hay que apuntar donde hay que por ahí fortalecer el evento que es un espacio, bueno, hecho y pensado por los vecinos y eso es lo importante y el evento que le pone como la decoración, no es esto pero creo que el hecho político es el espacio y lo que quiere comunicar ese espacio, ¿no? Efectivamente. Bueno, Canva, consultarte a vos ¿cómo nace esta idea de hacer el espacio para la memoria? Bueno, en un principio nos habíamos juntado con otras inquietudes que sacamos una mini folleto, digamos, de Zapucay, se llamaba precisamente que decidió formar una asociación sin fines de lucro el espacio abierto nunca menos de lo cual surgen después de varias charlas y de traer otro tipo de actividades hacer el espacio para la memoria recordando los compañeros y compañeras desaparecidos de la provincia de Entre Ríos en este caso hay 14 maderos que son sacados del puerto de Colón de los que habían sacado en el viejo puerto de Colón donde se pusieron los nombres de 260 compañeros y compañeras con sus edades también hay niños ahí porque también hay niños desaparecidos y después se fue sumando un montón de gente es decir, fue sumándose gente pero además se fueron sumando por ejemplo el monumento a las Madres de Plaza de Macho en la representación de Norita Cortiña que estuvo Ana Santini con otros compañeros trabajando en ese espacio recreando, digamos, todo lo que es la memoria, la verdad y la justicia que es lo que nos lleva diferentes intervenciones artísticas bueno, ¿cómo podés evaluar el crecimiento y el reconocimiento que tuvo en esta década ese espacio? porque hoy ya es un lugar de referencia tanto para las marchas del Día de la Memoria de la Verdad y la Justicia tanto por el festival Haciendo Memoria bueno, por las distintas intervenciones que tienen que ver con los derechos humanos siempre se convoca y se nuclea en el espacio para la memoria bueno, mira, yo le voy a pedir a Patito que nombre las instituciones que adhirieron a ese espacio para la memoria porque en realidad fue una expresión de primero defender la democracia y segundo no dejar de pasar el tema de derechos humanos y recordar para que no vuelva a ocurrir nunca más lo que pasó en la dictadura militar y la desaparición de entrerrianos y entrerrianas por un pensamiento político así que le pido a Patito a ver si lee porque es importante dejar la historia de los que adhirieron a este espacio las voy a leer por supuesto bueno, subsecretaría de derechos humanos gobierno de Entre Ríos senado de la nación Pedro Guastavino fundación servicio y paz y justicia Adolfo Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz comisión recuperación de la memoria campo de mayo comité del municipio unión civil radical Colón Entre Ríos unidad básica 17 de octubre Partido Justicialista Dirección Departamental de Escuelas de Colón Biblioteca Popular Fiat Lux Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos seccional Colón Centro de Empleados de Comercio de Colón y San José Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Colón Asociación de Trabajadores del Estado seccional Colón Unión del Personal Civil de la Nación Colón Sindicato de Trabajadores Municipales y Tram Honorable Consejo Deliberante y Presidente Municipal de Colón de ese momento bien, estas fueron todas las adhesiones que hicieron posible que se lleve adelante el espacio sí, sí, sí todas las adhesiones que en su momento bueno, justamente valga la redundancia y dieron, apoyaron y vieron con visto bueno este espacio que cumple 10 años y creemos que es importante no solo homenajear el espacio sino también hacerlo con alegría con este encuentro de bandas si se quiere que es el Haciendo Memoria que bueno, se va a desarrollar ahora el sábado 14, ¿no? ¿Desde qué hora? Desde las 2 de la tarde desde las 2 de la tarde invitamos a la gente a las 2 siempre por ahí intentamos comenzar horario porque no queremos tampoco terminar muy tarde va a haber aparte de instituciones que nos van a acompañar como siempre con los stand instituciones que acompañan siempre a la radio durante el año bueno, vienen también a acompañar y a hacer lo suyo así que que venga la gente que se traiga su sillón el mate que ahí vamos a pasar un lindo momento bueno chicos muchas gracias por recibirnos hoy aquí bueno, felicitaciones por estos 10 años también de de la plaza de este lugar comunitario que fue previo a la radio sí en realidad el espacio abierto nunca viene esta asociación o la ONG sin fines de lucro hizo varios proyectos y uno de los cuales fue la radio que es hoy es autónoma pero siempre la parte legal digamos de todo este aspecto de la ONG muy bien bueno, gracias por recibir gracias a ustedes por preocuparse y venir gracias a ustedes